Carmelo trabaja en un bar, lo contrataron por cuatro horas, pero curra a diez. Se va para casa molido como un zurrón y encima calladito por lo que pueda pasar. Yaisa trabaja en un banco, tiene dos carreras y un máster, pero las horas que se queda todas las tardes no las cobra. Gara trabaja en una tienda de ropa de una famosa multinacional, propiedad de un señor gallego muy muy rico. Tiene el turno partido y lo obligan a llegar antes y a irse después de la hora que pone su contrato. Bueno, ¿puedo terminar, señor? Vale, estoy en mi turno. Vale, bien. Podría estar así relatando, aunque a usted le moleste, podría estar así relatando casos durante horas y horas y horas y horas. Para ser exactos, durante tres millones y medio de horas, que son las horas que se trabajan gratis en nuestro país cada semana. Cada semana. Que no se cobran gratis tres millones y medio de horas. Y repito, cada semana. Esto es completamente ilegal. Y, por supuesto, inconstitucional también. Pero no veo ningún patriota de estos que llevan la banderita en la muñeca y que tienen cuentas en Suiza, por supuesto, poniendo el grito en el cielo. Y yo creo que deberían hacerlo, porque el incumplimiento sistemático de la ley y de la Constitución sí que rompe España, la parte por la mitad. Y le voy a dar seis razones. Le voy a dar seis razones. Primera, están robando dinero directamente del bolsillo de la gente trabajadora. Los bajos salarios son consecuencia de este atraco. Así es, desgraciadamente, normal que tengamos las cifras de exclusión y de pobreza que conocimos ayer gracias al informe de la EAPN. La red europea contra la pobreza, que no sé si ustedes conocerán. En Canarias, para que se hagan una idea, el 44% de nuestra población está en riesgo de exclusión y pobreza. Y muchos de ellos son trabajadores y trabajadoras. Segunda, estamos perdiendo empleo. Según los cálculos de los sindicatos, perdemos 326.000 puestos de trabajo por culpa de la falta de control horario. Yo creo que con una tasa de paro del 17% no estamos como para derrochar puestos de trabajo. Tercero, supone un fraude de condiciones gigantescas, tanto Hacienda como la Seguridad Social. Como es obvio, si las horas no las cobra, tampoco las cotiza. Cuarto, ponen en riesgo la viabilidad a presente y futuro de nuestro sistema público de pensiones. Aunque yo sé que a ustedes eso tampoco les importa. Quinto, la imposibilidad evidente de conciliar afecta directamente al futuro de nuestro país. Disminuye la natalidad, dificulta la crianza y se encena derechos de todo tipo, deportivos, culturales, etc. Estas prolongaciones fraudulentas de jornada hacen incompatible tener un trabajo con tener una vida fuera de él. Sexto, aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un accidente en tu puesto de trabajo, incluso las posibilidades de morir en él. Las últimas estadísticas del propio Ministerio hablan por sí solas, no hace falta que las cite yo aquí. Para nosotras es fundamental la obligación de registrar e informar del cómputo de horas de trabajo reales, pero no solo a la autoridad laboral, sino también al trabajador directamente y a su representación legal, a la representación sindical, que son los llamados a ejercer ese control en primer lugar. Porque aunque enviáramos tres barcos de piolín cargados de inspectores de trabajo, lo cual, por cierto, no estaría nada mal, no podríamos solucionar la situación. Porque el problema reside en el debilitamiento de la negociación colectiva, culpa de ustedes. Y en la pérdida de poder sindical y de capacidad de la organización, de la gente trabajadora, culpa de ustedes también. Siendo perfectamente conscientes de la gravedad de este asunto y cumpliendo con nuestro programa electoral, cosa que no todos hacen, y el compromiso de derogar la reforma laboral, presentamos una modificación del Estatuto de los Trabajadores, en todo lo referente a negociación colectiva y control de jornada. Y que hizo el Partido Popular, con la inestimable ayuda de sus amigos de Ciudadanos, por supuesto, vetar la iniciativa. Beto que busca humillar a cinco millones de personas que nos votaron y al resto, a la gente trabajadora de nuestro país. Y que supone, por supuesto, una agresión directa a la separación de poderes, que ya conocemos lo que les importa a ustedes, la separación de poderes, y por lo tanto, a los principios básicos de cualquier democracia que se precie. Para el Partido Popular, la separación de poderes, los derechos de los trabajadores y la democracia en sí no son avances de la humanidad, son obstáculos incómodos para hacer lo que más les gusta, robar, explotar, saquear y dividir al país. Gracias. Gracias.